Y ya era un terremoto, o sea, era... Aparte que todos estábamos por ella porque estaba estupenda. Pero por cierto, era licenciada en políticas, por cierto. Era un cañón de mujer en todos los sentidos, pero arrasaba, pasaba por encima de todo. Y luego yo me fui a Loba, cambié un poco mi vida y nos encontramos cuando hice Cinemanía. Entonces, lo que sí recuerdo de ella era cuando te tocaba algún yanker es que se empeñaba en saber temas muy personales del que tenía delante. Con lo cual, casi siempre lo sabemos los que hemos hecho unos cuantos yankers, normalmente cuando van en campaña saben, tienen todos un ideario que sueltan continuamente. Pero esta se empeñaba en buscar la rendija por sacar temas muy íntimos y muy personales. Y lograba poner en situaciones a veces actores y actrices. Pero ella luego con ese humor que tenía, todo lo arreglaba. Por lo cual, había momentos que decían, a ver, Tiche, dejadnos un poquito de sitio para los demás.